¡Flappy Beer! ¡Flappy Beer! Uno, dos ¡Vamos pajarito! Tú puedes, tú puedes Y la verdad, este, no sé Este juego me parece que está muy divertido Muy entretenido y muy estresante a la vez Este, me gusta mucho jugarlo en el móvil Bueno, el que yo tengo en el iPad, la verdad, soy un manco Un poco Pero bueno, vamos a ver si nos va bien En el móvil tengo un récord de 84 Ese sí es mío, 84 Así que vamos a ver 20, vamos tú puedes, tú puedes 50, vamos por los 50 Y pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? ¡Uy, lol! ¡Joder! ¡Qué espanto me da esta onda! Ok, a ver Vamos, tú puedes, tú puedes Tú puedes 50, 50 A ver Y la verdad es que ya había grabado un gameplay de estos Con Flappy Beer Pero no me daba el gusto de subirlo Puesto que, no sé, medio que me dan cosa, ¿no? A ver, por acá Vamos, tú puedes Pájaro, pájaro Pajarito Vamos allá a los 50 Pajarito Ok, bueno Y bueno, quiero comentarles que el día de mañana Espero que tengan un bonito jueves Un bonito jueves Que se la pasan muy bien con su familia y amigos Y quiero informarles que el día de mañana, chicos El día de mañana vamos a tener ese Holandia Que me gustaría que, por favor, dieran opiniones sobre qué hacer O qué hacer, sí, qué hacer en la serie Ya hice las escaleras Bueno, hice como un típico, este Elevador Elevador que me trago Para, pues, para subir más rápido, ¿no? A ver, ya Llevamos otro Lleva A ver, vamos Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Vamos Puedes Pajarraco Vamos Puedes Pajarraco Bueno, vamos a ver cómo nos va La verdad, este es un video de variedad Que, por supuesto, voy a traer videos de variedad al canal No solamente, este No solamente, este Minecraft Estoy viendo que otros juegos subir Y si tú tienes un juego súper genial Súper guau Algo así Súper guau Ay, qué fresa Súper genial Así que tú me recomiendes Por favor, déjalo acá Tiene que ser de iOS Porque yo tengo iOS Pues para subirlo Para grabarlo Para ver si me Para descubrir más juegos No, a ver Por acá Cuatro, cinco Vamos Inspirate, inspirate, inspirate Momento de inspiración Vale Si ven que no hablo Es porque estoy jugando Momento de inspiración A ver Vamos, vamos, vamos No puede ser De hecho, creo que sacaron hats Para esta onda Hacker O sea Un hack O no sé cómo Puedes decirle Esta onda Se está trabando Vale, a ver Vamos, vamos A ver Concéntrate Concéntrate Fear of Lies Fear of Lies Vale, vamos Vale Muy bien Si no Bueno Si no llegamos a 50 Chicos Creo que lo voy a bajar A 30 Así que vamos a ver Lo siento Pero es que esta onda No está difícil Bueno Aquí en los comentarios Por favor Deja cuál es tu récord El mío El salmamento Es de 89 O 85 Creo 63 Pero en el ¿Cómo se llama? En el móvil O sea, en mi celular Aquí deja en los comentarios Cuál es el tuyo ¿Vale? Y como saben Este juego Se quitó de la App Store Hubieron muchas ¿Cómo se llama? Este Habían muchas teorías De que por qué las sacaron Era App Store Y una de las teorías Y que yo creo que fue esa Es que el creador No soportó la fama Se podría decir así Le mandaban cartas de muerte Que porque hizo un juego No sé qué Era muy difícil Y que no sé qué Y pues no Ya no este Ya no lo quería O sea, ya sé Como se podría decir Ya Ya no soportaba Y por eso lo quitó De la App Store Que es algo Bueno Están descubriendo algo Que es loco O sea Se dice Que el tipo Ganaba 50 mil dólares Al día O sea 50 mil dólares Es algo bueno Que digamos Y simplemente Por hacer este simple juego Donde hay un pájaro Volando según Que ni sabe volar Porque lo necesitamos ayudando Y pasando por tubos ¿No? Así que Vamos a ver Y que la verdad Este Cuando lo notas Es un tanto fácil Pero o sea Es estresante Escuchar el Tatán El Esto Es estresante Escucharlo Y pues a veces También como que Te hartas ¿No? Pero también Lo que me harta Es que cuando llevas mucho Y escuchas el No me gusta Así que a ver Por acá Que ya sabes Que puedes ir Dejando tu like Tu comentario Si crees que llegaré A los A los 50 Y tus apuestas Y también Tu número De cuánto llevas tú ¿Vale? Así que No me jodas Y vamos a los 30 Bueno Ya Vamos a intentar Y bueno Otra cosa que les quiero comentar Es que ya casi somos 200 Bueno Cuando me fijé Somos como 186 Sioneros Sisioneras Que la verdad Muchas gracias Por su apoyo Chicos Muchas gracias Por Pues porque Gracias a ustedes Está comenzando a crecer Este canal Les doy muchas 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 Pero muchas gracias Y la verdad Yo no quiero perder Este récord Que tengo De subir un video Diario Que hacen que yo Suba un video Diario Y pues Para ustedes Y que la verdad Lamento mucho Haber subido El video Un tanto tarde El día de ayer Miércoles Puesto que La verdad Este No sé Mi papá me quitó El ipad Y por eso Ya no pude editarlo Y ya no lo pude subir Vale Pero bueno Trataré de subir Los videos Ya frecuentemente Y si no se han dado cuenta Yo subo los videos En la noche O sea Digo Los dejo cargando En la noche Y cuando ustedes Ya llegan a su casa Ya lo pueden ver Lo subo en la mañana Como eso De las que será De las 10 O a veces En la madrugada Se suben O sea Como a las 5 Pero ahora de México Que por cierto Yo soy mexicano Ok A ver Por acá Vamos Jodido Pajaro Vuela Música épica Música épica Vamos Vamos Buena La verdad es que Cuando superas O sea Cuando superas Tu récord Se te pone la piel De gallina O sea Se te pone así De Lo superé Lo superé Vamos Tú puedes lograrlo Vamos Más A por más No Me jodas Bueno Ya lo bajamos A 30 Vale Vamos A 30 Flappy Bird Bebé Que onda con eso A ver Por acá Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y que de hecho Creo que todavía Le siguen pagando Al creador De este juego Por los anuncios Que tiene Pero bueno Ya no hablo No haré este video Tan Tan ¿Cómo se llama? Tan largo Así que vamos a Ver por acá Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Vamos Ya vamos bien Ok chicos Vamos bien Vamos bien Vamos Tú puedes El rojo Es mi color favorito Por si no se la vean Pero creo que este es naranja No sé si es rojo Pero parece naranja Así que Por acá Por acá Vamos Eso Eso Yo controlo Yo controlo Joder Vale 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 A ver Vamos Carlos A ver Vamos Ya sabes Que ya puedes Dejar tu like Y todo eso Vale Vamos pájaro Yo sé que tú puedes Volar Vamos pájaro Yo sé que contigo Puedo ganar Vamos pájaro Mueve las alas A volar Vamos Yo sé que tú puedes Si te está gustando Suscríbete Acá abajo Ya sabes que ayuda Si te convertirás En un cionero En un cionero Veintiocho Veintinueve Ya llegamos A treinta Vámonos Por los cincuenta No me jodas Vamos Vamos Ya sé que tú puedes Ya tú puedes Ganar Ya pasamos Los treinta y siete Vamos por más Ya suscríbete Si no lo has hecho Y eres nuevo Cuarenta y unos Cuarenta y dos Cuarenta y tres Vamos Ay no me jodas Una última vez Ya llegamos lejos Ya llegamos lejos Así que vamos por la buena O sea la última es la vencida Vamos a ver Vamos a ver Si les gustó el remit Ya saben que pueden dejar Su like por ese remit Y bueno Aquí le dejamos chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Fue un video cortito La verdad Pero ya Logramos los treinta y cinco Que fue lo Digo los treinta Ya pasamos a cuarenta y tres Y bueno Acá abajo me pueden dejar Su puntuación De cuánto Han hecho acá En Flappy Bear Y si no lo tienen La verdad Yo puedo decirles Un tutorial O bueno Puedo hacerles un tutorial De cómo descargárselo Para Android O también para Para iPad Que creo que Bueno Te necesitas tener El J-Break Eso sí Necesita tener El J-Break Pero bueno Aparte de eso No necesitas nada Así que Esto ha sido todo Yo soy Sionet619 Espero que te haya gustado Este video Dale like Si te gustó Compártelo con tus amigos Que les guste Flappy Bear Y quieran ver Cómo me aloco O cómo soy Y bueno Suscríbete Si eres nuevo Y conviértete En un sionero Y conviértete Bueno Y conviértete En un sionero Y únete A esta familia ¿Vale? Adiós Adiós Adiós